Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una brecha entre pastizales de la colonia Villa Fontana Acua en Tlajomulco. Un hombre de entre 25 y 30 años fue encontrado sin vida en una brecha entre pastizales cerca de las calles Villa Lisboa y Villa Barcelona en la colonia Villa Fontana Acua fase 6 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El hallazgo fue realizado por una patrulla de la comisaría de Tlajomulco durante el recorrido de vigilancia. Según informaron los oficiales, un menor de edad se acercó a los agentes para alertarles sobre la presencia de una persona tirada en un camino de terracería. Al arribar al sitio, los agentes encontraron al hombre inconsciente y maniatado de las extremidades superiores con rastros de líquido hemático en el rostro. De inmediato solicitaron el apoyo de servicios médicos municipales. La ambulancia llegó minutos después, sin embargo, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que la víctima había fallecido. El cuerpo mostraba lesiones por un agente contundente en el cráneo y heridas producidas por arma blanca en varias partes del cuerpo. Los paramédicos estimaron que la evolución cadavérica era de entre cuatro y seis horas. El oxísono fue identificado en el lugar y no se encontraron a familiares presentes. Por su parte, la comisaría de Tlajomolco informó que ya se realizaron los enlaces necesarios con el Ministerio Público y la Agencia de Homicidios para el inicio de las investigaciones, informó para imagen Alberto Mariscal.